El seminario San Pedro Claver por primera vez en 70 años de vida institucional participó en la celebración del aniversario de Barranca Bermeja con su propia banda marcial una iniciativa por parte de la administración con la que fue más llamativa la presencia de la institución en esta importante celebración Para nosotros como seminario San Pedro Claver después de 70 años es una gran alegría participar en el desfile de nuestra ciudad de Barranca Bermeja con la banda marcial pues es un acontecimiento muy importante para nosotros como institución para los padres de familia, para los estudiantes que están muy emocionados en esta participación ya con nuestra banda y que se hace más participativo y llamativo la presencia de nuestro seminario Los estudiantes tuvieron un tiempo de preparación de aproximadamente 4 meses en los que se esforzaron para lograr una excelente presentación en el desfile cívico El proceso de formación de la banda marcial del colegio del seminario se realizó durante 4 meses aproximadamente donde cada uno de los alumnos llevaron un proceso en el instrumento según sea su preferencia algunos llevaron procesos de bombos, redoblantes, platillos, liras algunos de batuteros, de cornetas y este proceso ha sido exitoso gracias al apoyo principalmente cabeza de rectoría, secretaría y demás personal docente así como cada uno de los padres de familia que han aportado a este proceso Los integrantes de la banda marcial mostraron su emoción por hacer historia en la institución como los primeros en conformar este grupo en representación del seminario Realmente muy bien porque hace 60 años nunca habían sacado una banda marcial pues es un honor estar aquí pues porque es la primera vez del colegio Pues ha sido muy chévere participar como primera vez en la banda y quedar como historia en el colegio, o sea ha sido muy bonito Veníamos dos veces a la semana a practicar dos horas y esta última semana practicamos todos los días, también dos horas y siento que el profesor enseñaba muy bien y que aprendimos muy rápido Excelente fue la participación de la banda marcial del seminario San Pedro Claver quienes a pesar del poco tiempo de preparación demostraron el gran talento que poseen sus integrantes y directivos